Quiero hacer algo por ti. Si quieres otro hijo, estoy más que feliz de ofrecerte mi esperma. Eres muy gentil, pero... No, en serio, siempre he querido tener un hijo sin responsabilidades. De acuerdo, estás en los mejores tres. Estás tú, el atleta o el profesor de Harvard. Oh, entiendo. ¿Por qué no vas a tener una responsabilidad? Polar tiene una teoría conspirativa.